Que con ese amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas bien o más A mi estilo, porque quiero hacer mi propio camino en la música ranchera y banda Hija del reconocido cantante Gali Galeano, uno de los iconos de la música aquí en Colombia Y pues mire ya, la sangre de eso se va heredando Y hoy es la hija la que nos viene a compartir su música, sus canciones Vamos a hablar de un desconectado que se grabó y que está lanzando Hablemos un poco de este trabajo musical Sí, prácticamente grabamos lo que vendría siendo mi concierto en vivo Es un concierto con 17 músicos, son canciones que todos amamos Todos conocemos clásicos que escuchamos en nuestra casa Reversionadas a mi estilo La verdad me arriesgué a transformar por ejemplo una salsa en banda Y son riesgos que me... Dije tengo que hacerlo, o sea Lo que pasa es que mi padre me deja una vara alta Y siento que hay que trabajarle muchísimo Están muy de moda hoy en día como los Redmi, como esos... Entre comillas o como se dice en la jerga colombiana Esos reencauches de canciones antiguas y ponerlas hoy No versiones, sino unos arreglos No se modifica toda la canción, sino se le hacen unos arreglitos a lo que es la música Sí, en este caso prácticamente hicimos una nueva canción Obviamente se respeta totalmente las melodías, las estructuras Pero digamos sí, cambiamos mucho de géneros Obviamente no, hay unas que son rancheras Pero lo que hicimos fue transformarlas a banda Entonces no se aleja tanto Pero sí es algo muy divertido Invito a que vayan y los busquen en Youtube Porque eso quedó increíble La banda que hoy está muy de moda El regional mexicano que está muy pegado Aquí en Colombia a nivel internacional Está muy pegado este género Está número uno Está peleándose con el reggaetón Increíble Me encanta Estoy muy feliz porque siento que Aparte, todavía cabemos mujeres Muchas más mujeres Entonces me quiero paliar ese puesto Junto a todas mis colegas que son mis amigas Aparte de poder reinventar el género Hoy en día las mujeres como anteriormente le decía Areniz y Afanilú Están dejando en alto la música popular Que cuando comenzó este género O como se conocía como huascarrilera Eran muy pocas las mujeres Elenita Varga En mi infancia que yo recuerdo Elenita era la única mujer que se escuchaba Ya las otras eran lo que eran Las artistas mexicanas Bueno, Arelis para mí es un referente enorme Es una maestra Que quiero mucho y respeto mucho Y sí, tú mismo lo has hecho O sea Cada vez hay más espacio para nosotras Es un género que le ha luchado para que sea Digamos Que sea play Digamos O sea Antes la gente lo ha escuchado Pero le da pena decir que le gustaba O no sé qué No Ya todo el mundo escucha eso Y eso nos beneficia bastante a todos Sí, hoy en día Yo soy uno que canto las canciones de las mujeres Pues Anteriormente había como un machismo De que uno no podía cantar No, oye Dios Canta de todo Y usted va a un bar Y se escucha la música popular En un bar Es lo que tú dices Reggaetón Y música regional O popular Sonando A el 50 y 50 Exacto Exacto Ah, eso me parece una maravilla Por implemento a mi papá Yo creo que mi papá Es de los que guerrero Junto con el maestro Darío Gómez Que en paz descanse A que se abrieran esas puertas Que la gente escuchara con el vidrio abajo Y hoy gracias a Dios Pues tenemos un poquito más fácil la cosa Un poquito Unos dieron Le pusieron la cara Pero nos toca trabajar todavía Sí Y su papá quejó en alto La música grabó en varios géneros O grabó en varios géneros El maestro Toda no he tenido la dicha Espero algún día Puedenlo entrevistar Porque son de esas personas De esos Como decía al comienzo Íconos de la música Aquí en Colombia Mi papá Yo creo que por eso me arriesgué También con mi amplio Porque es que mi papá Es muy arriesgado Y creo que eso es algo Que yo le heredé Y cuando quiso cantar salsa Cantó salsa Cuando se le dio la Un día despertó Y quiso cantar balada Cantó balada Lo hizo realidad Y yo creo que por esa naturalidad Y como se disfrutaba Los procesos Es el éxito Que logró Sin pensar que iba a pasar Redes sociales ¿Dónde la pueden ubicar Los seguidores de NotiRumba? Claro que sí Me pueden seguir En todas las redes sociales Como arroba Vanesa Galeano Vanesa con doble S Galeano con ilatina Y por ahí nos podemos conectar Porque vienen muchas sorpresas Noticias Que les quiero dar a ustedes Vamos a estar muy pendiente De Vanesa Galeano De sus trabajos musicales Y quiero para finalizar Que invite a todos los seguidores De NotiRumba Pues a que escuchen Su trabajo Su amplio Su desconectado Estas canciones Que lanzó Y que están sonando Ya muy fuerte En la radio Y en las plataformas digitales Bueno a todos mis amigos De NotiRumba Los invito a que me busquen En redes sociales Y que busquen mi música En todas las plataformas digitales En su favorita En Youtube están mis videos Un unplug maravilloso Con canciones que seguro Les gustan Reversionadas Para que les demos Un nuevo aire Y espero que los disfruten mucho